Vale, tengo un perro que es muy gracioso, pero que además suelta mucho pelo Así que hoy voy a contaros mi arma definitiva contra esta problemática Bienvenidos a Tu Tecnomundo, yo soy Jorge Y hoy quiero hablaros del mejor robot aspirador que jamás he podido probar De verdad que es una auténtica maravilla Y voy a explicaros por qué lo creo así Ya que quiero hacer esta review al Midea S8 Plus Uno de esos robots aspiradores modernos De los que ya tienen como un depósito para vaciar después la carga Y así pues que te dure más tiempo sin tener que estar interviniendo tú Porque si en algún momento he dicho que algo me gustaba de un robot aspirador Ya sea el mapeo, ya sea la potencia y demás Pues este aglutina todas las cosas que jamás me habían gustado Incluso empezando desde el precio Porque he visto este robot vendido en páginas tipo Aliexpress Por unos 650 euros Y ahora mismo se puede encontrar por unos 430 Lo cual teniendo en cuenta la calidad del producto, la innovación, el aspecto premium Me parece incluso económico para lo que nos ofrece Sinceramente he probado otro robot de 600 euros Que no me han gustado ni la mitad que este Gustándome mucho incluso aún así Así que vamos con el unboxing Porque encontramos desde por supuesto el robot aspirador Pero también la guía, recambios de filtros y escobillas laterales También encontramos incluso otro depósito de agua un poquito mayor Por si queremos tal vez penalizar ese diseño estético Y que en lugar de quedarse tan compacto Pues que sea más práctico Ya que incluye pues una capacidad de agua superior A partir de aquí por supuesto robot aspirador Que me parece estético Dentro de que he probado algunos como de cristal y cosas así Me gusta más el diseño en plan fibra de carbono Creo que es más limpio porque se ven menos o las huellas o el polvo o la suciedad Porque al final es un producto que tienes siempre ahí parado Y que si lo que quieres es no prestarle atención También me parece interesante que sea un producto Pues que mantenga un poquito ese acabado De que no se aprecie mucho la suciedad Para que nos entendamos Así que otro mini punto para este robot aspirador Que tiene además una tapa de estas que se levantan Con diseño tradicional vaya Que tiene los botones típicos de encendido, apagado Volver a la estación de carga Y luego si levantamos esta tapa Encontramos también el botón para conectar el wifi Lo cual también es interesante que tenga su LED, indicador Y lo hace un poquito más sencillo como veremos luego Tendríamos también pues como decía Diseño tradicional, el sensor de arriba, los sensores frontales Y de hecho una cosa muy interesante por supuesto Es la estación de carga ¿no? Esta estación de carga que tiene un depósito de polvo de 2,5 litros Lo cual nos da muchísimo juego Porque nos va a permitir estar un montón de días Sin tener que estar pendiente de vaciar nuestro robot En el depositito pequeño este que incluye dentro Sino que tenemos pues toda estación de carga extra Con un indicador LED en la parte de arriba Que se pone de color rojo cuando esto está Pues ya bastante lleno y tienes que recogerlo Me gusta también que tiene como una especie de diseño En tipo guillotina De forma que cuando tiras de esta bolsa interna Pues lo que haces es que se cierra Para no tocar ni ver la roña de ninguna manera Y esto me parece una de las cosas con más cariño que jamás he visto Porque claro en el momento en el que tú sacas esta bolsa Pues como que todo entra en un sistema de bloqueo Donde tú no solamente que no lo veas Sino que no cae, que no está por ahí repartiéndose Que es una de las cosas que menos me gustan De este tipo de robots No sé si habéis probado alguno Pero en el momento en el que quitas el filtro Quitas cualquier cosa Rápidamente siempre hay migas y cosas que sobresalen por todas partes De esta manera pues como digo Aquí todo se cierra desde el minuto uno Y como hablo de un aspirador premium pues le valoro este tipo de detalles Y es que en este sentido Todo este proceso de aspirador y demás Es 100% autónomo Tú solo tienes que preocuparte de vaciar esta bolsa Una vez al mes o así Y es que por otra parte Una cosa que para mí es fundamental Cuando hablo de un robot aspirador Es que la integración con nuestro móvil Sea cómoda Que tenga una buena aplicación Que cualquiera pueda utilizar Que no sea una cosa difícil de entender Y en este sentido Pues lo cierto es que es muy cómodo Te descargas la propia aplicación De mi idea Que es 100% propia No es una aplicación random de otra firma O alguna de estas que aglutinan como muchas marcas Aquí es totalmente directa De forma que encuentras el modelo exacto de tu robot Y simplemente lo configuras Conectas a la red wifi Todo es rapidísimo Y es que me dio cero quebraderos de cabeza Lo cual no puedo decir De todos los robots que he probado A partir de aquí Con la gestión de la aplicación Pues tenemos todo el robot en nuestra mano Vamos a ver como su sensor 3D mapea Y además tiene una gestión inteligente de mapas También cabe recalcar Que reconoce perfectamente las escaleras Esto si alguien se lo plantea Que sepa que va de 10 Además tiene 30 sensores diferentes Para todo tipo de cosas Apura muchísimo Cuando se acerca a las puertas A las paredes Y no llega a rozar nada Simplemente lo apura a milímetros Pero no está golpeándose constantemente Contra todos los muebles de tu casa Y todo este tipo de cosas De detalles tan hilar fino Lo digo Porque lo hago de un producto muy premium Y entiendo que si alguien se gasta este dinero En un producto así Pues quiere un producto Que esté a este nivel Que vaya así de bien Y volviendo de nuevo a la aplicación Debo decir que los modos que encontramos Son los típicos Pero de una forma bastante más completa Tenemos por una parte Mucho control sobre cuánto agua Queremos que desarrolle A la hora de fregar el suelo O por ejemplo Qué potencia queremos que utilice También cuando se suba A una alfombra Tiene el modo alfombras por defecto O que automáticamente Con un sensor específico Las detecte y adapte la presión Para que así recoja La mayor cantidad de polvo Lo cual me lleva a dos cosas fundamentales En un robot aspirador Una que aspire bien Y en este caso Tiene 4000 pascales de presión Lo cual lo convierte en un aspirador Bastante potente Y la segunda Que aún así no hace ruido Ahora estaréis viendo Como Rayo pasaba tranquilamente A beber agua a la cocina Mientras esto estaba aspirando Porque no se asusta Y normalmente Rayo En cuanto escucha un aspirador Va corriendo a su cama Bastante asustado Así que eso habla bastante bien También de este producto Que además tiene en un gráfico Que pone que suena Menos que una campana de extracción De las de la cocina Esto unido a su alta potencia Lo convierte en un aspirador Bastante interesante Y es que cualquier cosa que comente Me ha gustado Incluso la batería Que en este caso Creo que los robots aspiradores Siempre tienen bastante Margen de mejora Este está por encima De lo que he probado hasta ahora Normalmente un aspirador Incluso los más pro que he probado Acaba necesitando Mínimo pasar un rato Por la estación de carga Para poder completar La limpieza de toda la primera planta En este caso Este muy justo Pero lo acaba completando De forma plena En una sola carga Lo cual le da otro Mini punto contra Los aspiradores del mercado Y es que Fijaros en este vídeo ¿Veis como está vibrando La parte trasera? Vale, pues esto es porque Realmente vibra Vibra 500 veces por minuto Porque hace un fregado De alta frecuencia Esto consigue que la zona Se descontamine A la vez que cuando Llenamos el depósito de agua Pasa por un pequeño filtro Y se le ejecuta Una electrólisis De forma que también se queda Agua libre de gérmenes Que a la hora de Pasar por tu casa Pues eso también es importante Lo cual también hace Que el producto No solo esté pensado Para aspirar fregar Sino también Para desinfectar Algo muy a tener en cuenta A partir de aquí Llega al puerto de carga Y os voy a dejar Que escuchéis vosotros mismos Este proceso Y boom Se nota que es súper rápido Y potente Es una auténtica maravilla Y es que en muy pocos segundos Ha recogido todo Esta estación de carga Tiene 19.000 pascales Y además Tiene como un sistema De doble flujo En el cual veis Dos conductos Uno que se conecta Un motor de 700 vatios Para meter esta presión Al sistema Y el otro Es el que se encarga De vaciar el depósito En menos de 9 segundos Es que es una auténtica barbaridad Esto sí que hace Un poquito más de ruido Claro, o sea El robot hace muy poco Esta parte hace un poquito más Pero como dura Muy pocos segundos No acabas apreciando nada Y además Que es flipante Verlo la verdad En conclusión Una de esas tecnologías Que me encanta Poder traer al canal Porque es Tecnología con mucho cariño Con muy buen detalle Y todo realmente Muy premium Y me gusta Cuando hablamos De algo que no tal vez Es lo habitual Pero un producto Que esté al nivel De lo más top Del mercado Es un robot aspirador Pero está Como digo Muy muy alto nivel Lo tengo configurado Con Alexa Que sé que también Es importante Para muchos Se puede automatizar Sin ningún problema Y a partir de aquí Esta es mi recomendación Si alguien Si alguien Está buscando Un robot aspirador Y se lo puede permitir De verdad No encuentro Nada mejor En el mercado Espero que os haya Gustado este vídeo Ya sabéis que El like Como siempre Valora el esfuerzo Yo soy Jorge Esto es tu Tecnomundo Y ojalá Que nos vemos En muchos más vídeos Hasta luego Y ojalá